destacada del día. Con lluvias y trancones comenzó el toque de queda continuo en la ciudad de Medellín, que irá hasta el próximo lunes 19 de abril. La indisciplina ciudadana fue evidente y a esta hora muchas personas se ven en la calle. Saludamos a Carlos Poveda, nuestro periodista que nos amplía esta información. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo avanzan estas primeras horas de la medida? Laura, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dieciséis horas exactamente. Llevamos de este toque de queda por la vida ordenado por la gobernación de Antioquia, que es el segundo toque de queda del mes de abril. Hay que recordar que las autoridades dijeron que todos los fines de semana, al menos de este mes, pues irán con toque de queda. Desafortunadamente, la indisciplina ciudadana ha sido el común denominador en estos días de toque de queda. Vamos a ver entonces en este momento cómo está el centro de la ciudad, exactamente por la avenida oriental. Ustedes pueden ver imágenes en directo a esta hora, Noticias Tele Medellín. Varios vendedores informales que han salido de las calles incumpliendo la medida de toque de queda y pues trabajando. Pero hay que decir también que las autoridades de la ciudad de Medellín, pues han hecho un trabajo intenso de pedagogía para que las personas cumplan ese toque de queda. Importante también, Espacio Público ha venido retirando y dialogando con esos vendedores para que se vayan a la casa y se cuiden. Es momento de cuidarnos, pero hay que decir también que ellos dicen que no tienen con qué comer, que no tienen con qué mantenerse esos días, pero el llamado reiterativo es a cuidarse y a estar en la casa. Precisamente anoche, cuando inició el toque de queda, a las ocho de la noche, un equipo de Noticias Tele Medellín, nuestra compañera Cindy Vanegas, acompañó a la policía por diferentes puntos de la ciudad donde se dice que es donde más se incumple la cuarentena. Y aquí está la historia. Las lluvias y los trancones fueron la antesala de un nuevo toque de queda en Medellín. Al llegar las ocho de la noche de este jueves, la policía encendió las sirenas de las patrullas, acompañaron el cierre de los negocios y el viaje de quienes en una carrera contra reloj buscaban llegar a casa en el nororiente de la ciudad. Ahora, hasta hoy se trabaja. Trabajamos un ratito, aunque sea para caminar, para poder tener, para comer, ¿ojo? Oye, de allá ahora empieza el toque que hasta el lunes que se empieza a trabajar, ¿ojo? Yo estaba laburando en Envigado y vengo hacia mi casa, todavía me falta continuar. Yo trabajo acá en el parque y pues con la lluvia, pues todo el mundo quedamos como atrapados en la lluvia, para irnos hacia la casa. Al avanzar la noche, era notable que muchos ya estaban resguardados, mientras otros, sin importar las consecuencias, decidieron seguir desafiando a un virus que no tiene compasión. Son las nueve de la noche, estamos en toque de queda y ustedes están recibiendo clientes todavía. ¿Qué pasa? Sí, mi... Eh... Amor, vea, yo sé que es muy maluco y todo y maluco, pues, pero ya que estamos... Vengan a hacer recuerda que la economía está muy dura y ahí ya poquito se sostiene uno, la verdad. ¿Me entiende? Muy maluco. Sí, pero usted sabe que... ¿Se exponen a que les impongan un comparendo, a que les cierren el negocio? Es verdad, yo sé que sí, yo sé que sí, pero es un riesgo que hay que tomar, hay veces hay que tomar riesgo. Porque me dio hambre. Eso es lógico, ¿no? Tengo que salir a llevarle a los niños. ¿Por qué no se abasteció antes de que iniciara la medida? Estaba trabajando. Las autoridades se han desplegado por todo el Valle de Aburrá para velar por el cumplimiento de las restricciones. Sin embargo, en esta crisis, la conciencia y el cuidado dependen de cada uno y no de un policía. Hay que entender que el personal de pronto es va a atender otro requerimiento de la comunidad, se está presentando otro incidente y es cuando la comunidad de pronto dice vean, acabo de pasar el policía, pero no hizo el comparendo. Por Dios, aquí no es tanto de que esté el policía, sino es de una conciencia ciudadana del respeto por la vida, el respeto por la familia, el respeto por los demás ciudadanos y atender y acatar los decretos y las normas establecidas. Hasta el próximo lunes 19 de abril a las cinco de la mañana regirán el toque de queda y la ley seca en Antioquia, medidas que buscan salvaguardar la vida y ganarle la batalla al COVID-19. 12 y 7 minutos de la tarde, imágenes en directo del centro de Medellín en pleno toque de queda por la vida ordenado por la gobernación de Antioquia. Recordemos entonces que hay 33 excepciones por eso y esa más bien es la excusa que está utilizando muchas personas para salir a las calles, aunque el llamado del gobierno departamental es que las personas que tengan pico y cédula, por ejemplo, hoy, que solamente lo pueden utilizar para abastecerse los alimentos de primera necesidad, lo haga una persona por familia. Además, que las tiendas y los restaurantes solamente pueden vender a domicilio. nosotros estuvimos haciendo un recorrido por el área metropolitana, llegamos hacia el norte del Valle de Aburrá, precisamente hacia el municipio de Bello, donde pudimos observar cómo también la indisciplina social, sobre todo, de los mayores de edad, de esos adultos mayores, que no se quieren quedar en casa, se resisten a quedar en casa, no aprenden de toda la pedagogía que se ha hecho de parte de las autoridades. La policía llegó hasta el parque principal, pues, para decirles nuevamente, váyanse a su casa y cuídense. Y aquí está la historia. Las excusas siempre serán las mismas. Algunos habitantes del municipio de Bello se rehúsan a cumplir las medidas restrictivas. Algunos, simplemente, pareciera que no les interesa que estamos en pandemia, sobre todo, a varios adultos mayores. La semana pasada se lograron 300 comparendos. Esto no debería ocurrir. La situación está difícil en todas las unidades hospitalarias de la ciudad. Nos ha tocado hacer traslados inmediatos a otras ciudades y en esas otras ciudades también hemos encontrado dificultades para que nos reciban las personas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades en hacer pedagogía para que se cumplan las normas, muchos aún no contemplan la realidad hospitalaria por la que está atravesando el municipio. Ahora se tendrá más mano firme con los infractores según las autoridades. Desde la administración municipal tenemos unos bloques de secretarios que están delegados por comunas en la ciudad. Ellos son los encargados de hacer unas rutas de seguimiento a cada comuna y de notar es la información que ellos reciban inmediatamente a las autoridades a través de nuestra secretaria de gobierno. En ese orden de ideas se harán controles excesivos en este caso por parte de la policía, el ejército, también tendremos el acompañamiento de movilidad. Algunos locales comerciales tuvieron que ser cerrados porque incumplía la orden de solo vender por medio de domicilios. Esta es una realidad que se repite constantemente en este municipio donde los casos de COVID-19 van en aumento. Ahí tenían ustedes la respuesta de las autoridades en el municipio de Bello con la indisciplina social que se está presentando. Aparte de las personas que estaban en el centro de la ciudad, pues también se han conocido videos en las redes sociales donde se ve, sobre todo en los barrios más populares, donde a algunos no les importa ni siquiera la sanción social, que recordemos que puede ser de 950 mil pesos dependiendo de la infracción, si no tienes al tapabocas o si no está en la casa en el momento de la cuarentena, que inició ayer a las 8 de la noche y que irá hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Hay excepciones, 33. Las personas que vayan hacia sus trabajos deben tener una carta certificando que va hacia su trabajo y además el carnet que lo identifique como colaborador de esa empresa. Nosotros seguiremos en un recorrido verificando cómo se cumplen estos decretos de la gobernación del departamento. Vamos por eso ahora a San Sebastián de Palmitas con nuestra compañera Manuela Granda. Manuela, adelante. Carlos, televidentes, un saludo. Pues miren, yo quiero que ustedes observen a esta hora cuál es el panorama que se presenta en este corregimiento de Medellín. Estamos desde el parque principal y podemos ver que hay absoluta soledad. La gente decidió quedarse en sus casas y resguardarse con el fin de que las cifras de contagios y también de ocupación de camas UCI, no solo en la ciudad de Medellín, sino también en todo el departamento, continúen aumentando. Esto es lo que se busca, disminuir los casos y contagios de COVID-19 con las medidas tomadas a nivel departamental. Por el momento y desde que inició la pandemia, el corregimiento de San Sebastián de Palmitas no tiene reporte de haber presentado contagios ni casos COVID dentro de este territorio. Pero según los integrantes de la Junta Administradora Local, sí se han presentado casos COVID-19 en este lugar, solo que al tener un hospital o un centro médico de atención a la ciudadanía a nivel 1, pues no han podido ser tratados en este corregimiento como tal, sino que se han tenido que movilizar a otros territorios. Pero para entender un poco esta situación, nos encontramos con Joana Bedoya, ella es Edil del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, quien nos va a contar entonces cómo ha sido el tema de casos COVID-19 acá en este corregimiento, cuántos casos positivos se han dado. Buenas tardes, mi nombre es Joana Bedoya, soy Edil del corregimiento y pues desde que comenzó la pandemia que llegó a Colombia hace más o menos 13 meses, podemos decir que San Sebastián de Palmitas es uno de los corregimientos que menos casos tiene, sin embargo, como usted lo dice, hemos tenido aproximadamente de 7 a 8 muertos por contagio y hemos tenido alrededor de unas 30 personas más o menos contagiadas por COVID. No se muestran dentro del territorio precisamente porque tenemos un centro de salud nivel 1, lo que hace que los pacientes vayan a consultar a otros hospitales, por ejemplo, el de San Cristóbal o a la CPS donde pertenece. Pero seguimos rescatando que San Sebastián de Palmitas es un pueblo que quiere estar sano, que le interesa la salud y manejamos mucho el autocuidado. Perfecto, hablemos un poco de cómo se ha acatado en este corregimiento las últimas medidas tomadas desde el gobierno departamental y nacional de permanecer con el tema de toque de queda dentro de sus casas, cuidándose, ¿cómo ha sido el comportamiento por parte de la ciudadanía? Pues realmente para nosotros como corregimiento es muy importante permanecer sanos y tanto desde la junta administradora local, la corregidora, la policía, somos muy cuidadosos de cuidar pues siempre estas medidas de que todas las personas utilicen tapabocas, de que se mantengan en sus casas, de que no salgan sino con el pico y cédula de una persona por familia, entonces eso nos ayuda bastante. ¿Cómo avanza el proceso de vacunación en este corregimiento? Sabieron que recibieron un aproximado de 727 vacunas justamente para inmunizar a la población y que no sigan aumentando los casos COVID en este lugar y pues por supuesto en toda la ciudad de Medellín. ¿Cómo ha sido el proceso de vacunación sobre todo a ese personal de la primera línea y también a los adultos mayores de 80 años? Pues realmente ha sido de gran acogida, los adultos mayores se han trasladado desde sus veredas para poder recibir la vacuna. Sin embargo, pues hasta ahorita solamente se han colocado 625 vacunas, falta un poco para terminar las que tienen. Los adultos han sido muy receptivos, han venido pues desde sus veredas a que los vacunen. Y con el personal de salud, pues realmente son muy pocos, como te digo, tenemos un centro de salud de primer nivel, no hay muchos trabajadores, pero pues a ellos también se les garantiza la vacunación. Perfecto, Joana, muchas gracias. Le recordamos a todos los televidentes que son alrededor de 1.200 adultos mayores los que habitan este corregimiento, de los cuales falta vacunar alrededor de 550. Pero se avanza entonces en el proceso de inmunización y con la llegada de nuevos biológicos para poder llegar a esa inmunización y poder cuidar entonces a las personas adultas mayores de 80 años. También es importante recordar que este es un corregimiento que cuenta con alrededor de 7.500 habitantes a 8.000 habitantes. Por lo tanto, entonces, también se avanza en el proceso de que lleguen nuevos biológicos para que no solo se vacunen a esos adultos mayores, sino también a toda la población en general. El llamado es entonces a quedarnos en casa, a cuidarnos. Aquí en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, como ustedes lo pueden observar, se ha acatado la medida del gobierno departamental, la gente ha decidido quedarse en sus casas y cuidarse justamente para que no sigan aumentando las cifras y los casos diarios de muerte de COVID que sabemos que en los últimos días han estado muy altos. Esta ha sido toda la información, pero yo los invito a que nos vayamos con nuestro compañero Santiago Loaiza al sur del Valle de Aburrá. Él se encuentra en el municipio de Envigado para hablarnos un poco sobre cuál es el panorama que se vive en este municipio durante el toque de queda. Manuela, televidentes, continuamos con este recorrido por el área metropolitana verificando el cumplimiento de las medidas decretadas por las autoridades departamentales. Pues en este municipio al sur del Valle de Aburrá se han articulado varios operativos en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y también funcionarios de Espacio Público. Estos operativos se han adelantado en distintas zonas como el sector de San Marcos, como el sector de Suño, el Puente Fundadores, el Portal Alcalá y también el Parque de Borarango. Hay que decir que dentro de estos controles que se han efectuado por parte de las autoridades han sido sancionadas 51 personas por relación al toque de queda y también 16 por el no uso del tapabocas con estas medidas. Y a esta hora de la tarde me encuentro con el Secretario de Seguridad y Convivencia Local de este municipio, Rafael Alejandro Betancur. Secretario, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Y cómo son esos operativos que se vienen adelantando? ¿Hay campañas pedagógicas para garantizar el cumplimiento de las medidas decretadas por la Gobernación de Antioquia? Claro que sí. Bueno, especial saludo a todos los televidentes. Dentro de ese componente de prevención nosotros tenemos un grupo fortalecido con la Fuerza Pública, que es la Policía de Vecindario y la Policía Presi, alrededor de unos 64 planes de intervención en unidades residenciales en barrios del sector para motivar a que la gente sea consciente como de la cultura del autocuidado y puedan tener como muy presente siempre la problemática del COVID por la que estamos pasando en este momento. Secretario, hay un llamado bastante importante dentro de los diferentes operativos y es un llamado al autocuidado. ¿Cuál ha sido ese mensaje? ¿Cómo ha calado en los ciudadanos envigadeños? Bueno, definitivamente es una constante. La ciudadanía agradece mucho cuando se hacen este tipo de campañas y a través de perifoneo y el voz a voz, de manera personal, se les va solicitando que incorporen dentro de esa cultura el autocuidado para poder contener el contagio masivo que estamos viviendo en esta tercera ola. Es muy importante ese tema. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la oportunidad de saludar a la gente y firmes y comprometidos con esta situación para contener al máximo el tema del fallecimiento por el COVID-19. Hay que decir que las autoridades continuarán articuladas con operativos nocturnos durante todos los días que rija esta medida del toque de queda en el departamento de Antioquia y se adelantarán entonces también diferentes campañas para garantizar el cuidado y el cumplimiento de este decreto. El llamado insistente es al uso del tapabocas, al distanciamiento social y también al lavado de manos. Y a esta hora de la tarde vamos con nuestra compañera Cindy Banegas, quien se encuentra en el comando de la Policía Metropolitana para realizar un balance de cómo las autoridades han venido garantiendo el cumplimiento de este decreto departamental. Cindy, adelante con la información. Compañeros televidentes, feliz tarde. Miren, en esta primera noche de toque de queda continuo, la Policía Metropolitana tuvo que atender 259 fiestas, aglomeraciones o reuniones que se estaban realizando en diferentes partes del área metropolitana. Y también tuvieron que intervenir un promedio de 57 riñas. Vamos a hablar precisamente con el coronel Daniel Mazo, él es comandante operativo de la Policía Metropolitana. Coronel, ¿cuál es ese balance para ustedes? ¿Es positivo o negativo? ¿Cómo nos pone esta primera noche de toque de queda contigo? Para nosotros es positivo. La idea es que sea cero, que no tengamos ninguna dificultad, no tengamos ningún problema, que las personas entiendan que debemos acatar la norma vigente. Todo esto es por la salud y la protección nuestra. Tuvimos unos barrios que nos tocó darle mayor atención, aplicar mayor la situación frente al comparendo, por los diferentes comportamientos. Una parte es Manrique, sector del poblado, San Javier, es el sector de Guayabal, que hay personas indisciplinadas, que no entienden que es la última medida que se les aplica, es esta sanción del comparendo. Coronel, precisamente hablando de eso, hay ciudadanos que dicen que en sus barrios de pronto ven las autoridades, los policías patrullando, pero no abordan a los ciudadanos que quizá están incumpliendo con las restricciones o también con las medidas de bioseguridad. ¿Qué decir frente a eso? ¿Ustedes abordan a todas las personas y a todas se les imponen comparendos o cómo funcionan los controles? Se tienen unos puestos de control y de cierre de ciudad. Se tienen unos patrullajes. Hay personas que a diario nos están llamando, nosotros estamos acompañándolos, orientando a estos ciudadanos que se vayan para su casa. Quien no acata la norma, se le aplica la medida como última para que él sea cumplidor de la norma. Muchas veces la patrulla pasa de largo. Obedece a que hay un caso de policía, un motivo que ha llegado al 123 y que amerita una atención con mayor celeridad. Tan pronto se termina, se regresan ya a tomar la otra medida de invitar a esta persona que vaya hacia su casa, que se proteja, que se cuide y que por favor nos ayude a que la ciudad esté tranquila, evitemos el contagio y así poder ayudar al personal médico. ¿Por qué cuando llegan a esas fiestas, reuniones, aglomeraciones o cuando ven a las personas en la calle, coronel, no se les impone el comparendo a todos? Se impone el comparendo como última medida. Es orientar al ciudadano a que esté en su casa. Se revisa el establecimiento donde están, si está de acuerdo a la norma vigente. Muchas veces es que el ciudadano no quiere irse del lugar. Entonces piden el apoyo de policía para retirarlo. Y cuando es cerca a las viviendas, son lugares abiertos al público, se invita a que vayan a su hogar. Y el que no lo cumple, pues de esa forma ya le aplicamos el comparendo. Coronel, muchísimas gracias. Y hay que decir entonces que en esta primera noche de toque de queda continuo, las autoridades en el Valle de Aburrá impusieron 188 comparendos, 144 de ellos fueron en Medellín por esa indisciplina social. Recuerden, el llamado es a que cada persona pueda cumplir con estas medidas de manera autónoma y que no solamente sea por un comparendo que recordemos es cercano al millón de pesos. Por lo pronto, toda la información continúen ustedes con más en Noticias L Medellín. Aquí te ves. Cindy, muchas gracias. Y es que otros municipios del departamento de Antioquia ya comenzaron también a reportar el incumplimiento ciudadano de las medidas decretadas por la gobernación de Antioquia. El municipio de Venecia, en el suroeste antioqueño, dio a conocer un balance del comportamiento que se ha tenido en esta localidad en los últimos días. En lo corrido de esta semana, un establecimiento tuvo que ser suspendido temporalmente de su actividad comercial por incumplir los protocolos de bioseguridad. Asimismo, han sido sancionadas 11 personas por incumplir la medida del toque de queda que se suman a otras cinco reportadas por la subestación del corregimiento de Bolombolo. También esta semana, dos personas fueron capturadas por violencia intrafamiliar y porte de estupefacientes. La vigilancia de las autoridades asegura estar será estricta en esta subregión del departamento para evitar el desacato de las restricciones vigentes. Ahora vamos al nordeste de Antioquia. En el municipio de Segovia, el alcalde aclaró algunas dudas que tiene la comunidad frente a las excepciones para este toque de queda. En especial, algunas actividades propias de esa localidad como la minería. Aquí están las declaraciones de quienes sí pueden prestar servicios en los municipios. Los establecimientos que vendan productos básicos de la canasta familiar, entre ellos supermercados, tiendas, de abarrotes y entre otros. Además, consultorios médicos, droguerías, farmacias, consultorios veterinarios y aquellos que presten insumos básicos para la canasta de los pequeños campesinos o los productores agrícolas. También están autorizados. Las actividades de minería que nos han preguntado de manera reiterativa podrán desarrollar su actividad con la identificación respectiva y el uniforme respectivo de la empresa a la cual presta sus servicios. Y otra